Nada más para dar este reporte que me parece que es muy relevante. Martí Batres, a través de su cuenta de Twitter, informa que ya se encuentra en el lugar del incidente y que le reportan 10 lesionados trasladados a hospitales, 4 personas vivas, prensadas, que están siendo rescatadas y al parecer, dice Martí Batres, una persona fallecida. Seguiremos informando y bueno, ahí la fotografía. Eso es al momento lo que tenemos como información oficial de un saldo preliminar. Se lo repito rápidamente, 10 lesionados que están siendo trasladados a hospitales, 4 personas vivas, prensadas, que están siendo rescatadas y al parecer, dice Martí Batres, al menos una persona fallecida. Gracias. 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 Gracias.